¿Qué es la creación de dos polideportivos? El quinto son herramientas que hoy son necesarias para tener un Estado presente, para que el Estado pueda avanzar y no avance el crimen organizado como está sucediendo, no solamente en Moreno, escuchaba uno de los concejales que hablaba de los distintos lugares del conurbano, sobre todo el conurbano de la provincia de Buenos Aires, necesarios para poder darle contención a nuestros jóvenes, a nuestras familias, a nuestros abuelos y estar presente porque el mayor logro del Estado de Derecho es la responsabilidad del Estado sobre sus habitantes. Tenemos claro dónde está el barrio 6 de enero, el barrio 18 de julio, ¿dónde está? Mirá, el barrio 18 de julio tiene que ver con un barrio nuevo. Nosotros cuando analizamos la cantidad de barrios que hay en Moreno, también tenemos que empezar a analizar, digo, es una cuestión social y la cuestión social reconocido, nosotros debemos construir problemas de objeto para actuación. Entonces, también hay que reconocer a aquellos barrios que no están, quizás, reconocidos por el conjunto de la sociedad y que nosotros como Estado tenemos el deber. Mirá, Cuartel Quinto es una zona donde en los últimos años, tres años, yo estuve inserto ahí con algunas cuestiones de la universidad, y en los últimos tres años hubo por lo menos 15 barrios nuevos que se empezaron a generar. A ver, no podemos mirar para el costado, digo, se tiene que dar un proceso de urbanización, se tiene que dar un proceso de socialización, y estoy hablando de la socialización por parte del Estado, no la socialización primaria que ejerce la familia ni que ejerce la educación. Digo, el Estado reconociendo primero su territorio como una de las propiedades y las características del Estado, pero con la responsabilidad que tiene que ejercer sobre estos lugares. Digo, si nosotros miramos para el costado, avanza el crimen organizado. Nosotros hoy, desde acá, le dimos la herramienta al Intendente para que pueda avanzar sobre esto. A ver, la crítica, y que seguramente también, digamos, lo hace un vecino, y lo analizamos también nosotros, digo, dos polideportivos para Cuartel Quinto, teniendo en cuenta que ni Moreno Sur, ni Francisco Álvarez, ni La Reja, que también tienen conflictividad social, ¿lo tienen? Mirá, están trabajando. Yo tengo entendido que para Moreno Sur se empezó, se está dialogando, se empezó a dialogar el tema, no te quiero mentir sobre lo de Álvarez, digo, sé que lo de Moreno Sur, porque lo charlo con los concejales que son de Moreno Sur y tiene esa preocupación de hace tiempo, nosotros en este primer año de gobierno, nosotros en estos 16 meses de gobierno más claro de Walter, nos encontramos con montones de necesidades que tienen que ver con lo estructural, con montones de necesidades que tienen que ver con lo social, y sobre todo con lo sociocomunitario, y ahí es donde yo marco la cultura y el deporte. Entonces, hay que avanzar, hay que avanzar mucho, hay que recomponer identidad, sí, hay que recomponer identidad, hay que poner a disposición a los vecinos lo que tenemos, y uno empieza a trabajar. Hoy por hoy tenemos esto, como se está trabajando en materia de seguridad, como se está trabajando en materia de la aplicación del Fondo de Financiamiento Educativo, como se está trabajando con el Fondo del Conurbano, a pesar de que algunos no lo quieran reconocer, digo, es decisión política, va a hacernos cargo, no quiero ni siquiera ya hablar de lo que pasó, digo, nos toca a nosotros, yo con 32 años estoy a cargo del Consejo Liberante, y este Consejo Liberante, debo reconocer que trabaja para los vecinos, y el Intendente también. Entonces, digo, son muchas cuestiones, no solamente los polideportivos, son muchas cuestiones que hoy nosotros tenemos que abordar. ¡Gracias!